A ver que es lo que tiene Basta una pista ahí para ver Ajá, ¿y qué quiere tu explicante? Bueno, mira, todo esto es viral para las redes Esto es viral, háblate ahí, háblate ahí para ver que lo que es Viral? Claro ¿Tú quieres saber lo que es viral? Para ver que lo que Voy a poner tu léxico Mira, lo chismoso de esta lleva Es chismoso Y entonces papá, mi padre celestial Cuando llegara mi hora de tener un video viral Canté a niños especiales en la escuela del culpial ¿Y saben una cosa? Nada de video viral Les voy a cantar a los presos en la cárcel en el final ¿Y saben una cosa? Nada de video viral He cantado en la busita, en la playa y el terminal ¿Y saben una cosa? Nada de video viral He cantado en los liceos, en la escuela y en la hospital ¿Y saben una cosa? Nada de video viral He cantado en los eventos gigantes del carnaval ¿Y saben una cosa? Nada de video viral Y salí en Benevisión el sábado sensacional ¿Pero sabes otra cosa? Nada de video viral Me voy a mandar a violar con un negrito como este Miles de reproducciones tendré menos de dos veces Porque si con mi talento no cumplo con mi vestido Me cambió para otro lado y me cortó con el tionino Estoy alto, no resisto Como dirían ellas, chicas, pero pa' No vale Algo me está pasando Será que los cables se me están volteando Yo no sé qué tengo, que me está matando No sé lo que tengo, pero me está gustando Ya no, directo, relaja tu momento Tú eres un hombre serio con bastante fundamento Ok, es verdad Pero quiero volar Quiero llegar así Quiero ser más contagioso que el mismo coronavirus Escucha Mira las redes sociales llenas de video virales Voy a mencionar a Arturo a ver si ustedes se lo saben Bueno, Pite la Antuila tuvo un video viral Sería por lo feo o por lo profeta La niña de la caraota tuvo un video viral Voy a hablar de caraota pa' ver si no me va mal La niña del carrito le fue espectacular Voy a atropellar un gato pa' ver si me va genial La loca enamorada, videos por montón Voy a hacer tan imposible pa' enamorar a Ramón Ahora voy para Japón a lanzar una bomba atómica Yo soy Laura Camaya bailando de una electrónica Y tiene muchos virales solo por cantar en la calle La niña de la cara Estuvo duro, el pelo bien maluco con la culpa de Maduro Lo vieron al gatito tratando de saltar Pero por la fortuna no lo pudo lograr Y ahora cuál es el significado de la fe La convicción de lo que no se ve Y por qué escriben algo tengo que creer Acaso yo estoy ergando que creen el internet Me siento tan mal, tan bajo de moral Y por más que lo intento nada de vidrio viral Es como que el coyote alcanza a correr camino O como que sin gente se coma violino O como que Yancha le gabe al enemigo O como que Naruto lo derrote el chapulín Me siento tan mal y eso me desespera Soy como un esperma que ha perdido la carrera Me siento tan mal y tan afligido Como un enamorado sin la ayuda de Cupido Me siento tan mal y tan melancólico Como un niño perdido extraviado en el zoológico Me siento tan mal y tan humillado Me siento como un bebé cuando es un dorado La verdad sería que hay que anotar en mi libreta Tendré que pelear por una vaca karateka Ya me aconseja usted que está en la moticia Que yo sea violado, no, el violador eres tú ¿Quieren violar? Yo no me voy a enojar Pero tienen que grabarlo para que sea algo especial Y lo subes a las redes para ver si me hago viral Si no me quieren violar, yo tendré que contratar Un negrito que conozco que es bastante popular Si lo quieren conocer o lo quieren agregar Todas sus redes sociales yo se la puedo pasar Aunque creo que lo conocen, es el negro del pasado Váyalo, así es, bueno, así es Toma, váyalo, toma Váyalo Váyalo, toma Gracias, doctora Gracias.